Primer partido de la serie final en el béisbol de la República Dominicana entre los eternos rivales en el Estadio Quisqueya. Apoyados por una excelente labor monticular del importado Mitch Atkins, los Tigres de Lisey vencieron dos carreras por uno a los Leones del Escogido para tomar ventaja en la serie final un partido por cero. Los Tigres fabricaron su primera carrera del partido en el mismo primer episodio, luego de que el paracorto Erika Ibar conectara triple después de dos outs y anotara por sencillo remolgador de jardín derecho de Juan Francisco. La segunda carrera de los Tigres vino gracias a un batazo de sacrificio al jardín central del infielder Anderson Hernández. Los Leones, por su parte, fabricaron su única carrera del partido en la parte baja del segundo episodio con sencillo remolgador del importado Jesús Motorita Feliciano. Pero el hombre grande de los Tigres fue Mitch Atkins. El derecho frenó al ofensivo Escarlata por siete innings, donde solo les permitió cuatro hits, una carrera, un boleto y poncho cuatro para anotarse la victoria. Ahora Atkins le ha tirado diez entradas y un tercio al escogido de una sola carrera con siete ponches. Juan Carlos Cruz sacó los últimos cuatro outs para anotarse el salvamento. El encuentro terminó con un certero disparo del receptor René Rivera, quien atrapó en intento de robo a Freddy Guzmán en la segunda base. El gran picheo se mantuvo desde el principio en buena posición. Creo que la labor del abridor y los elementos que vinieron fue la clave perfecta en el juego. Hay que jugar juego por juego. Creo que tenemos que salir al terreno de juego, a jugar innings tras innings, juego tras juego, y algo que nos va a llevar a hacer las cosas pequeñas y a la victoria también. Estamos motivados desde los juegos antes, tenemos buena armonía, buena intensidad. Creo que mientras sigamos así, la pelota va a cambiar mucho en crujado y en el terreno. El equipo está muy emocionado ahora mismo, los fanáticos siempre nos han estado apoyando y gracias a Dios es para adelante que vamos. Gracias a Dios las cosas me están saliendo bien, porque aquí nada es fácil y somos todos profesionales, principalmente el equipo de recogido, que ha caído mucho crédito. Pero no ha estado, tú sabes, no es nada fácil, hemos estado todo el tiempo luchando. Yo creo que el picheo fue fundamental, el abridor de nosotros estuvo localizando todos sus picheos. Especialmente nosotros estamos tratando de jugar el día a día sin olvidarnos qué va a pasar en el día de mañana, sino tratar de asegurar el partido de ese día. Nosotros vinimos positivos, tú sabes, nosotros vinimos agresivos, positivos y gracias a Dios, como te digo, el piche hizo un tremendo trabajo, las cosas no salieron como tenían que salir, como hace mucho no salían. Y nada, como te dije, que no nos den favoritos, nosotros seguiremos jugando pelotas fuertes y tratar de hacer carreras y ayudar a los piches a ganar. Fue un día donde pudimos terminar el juego de la manera que lo comenzamos, terminamos de la manera que queríamos, tuvimos los piches ideales en el momento ideal, así que eso nos facilitó que el día de hoy fuera fácil. Creo que la ofensiva se ha despertado bastante bien, así que si ellos siguen con esa misma ofensiva en el plato, creo que estaremos bien, creo que el resultado será algo beneficioso para nosotros. Incluyendo este partido, los Tigres y los Leones se han enfrentado en 47 partidos de series finales, los Azules dominan 27 a 20. El equipo que ha ganado el primer juego en series finales ha salido victorioso en el 87% de los casos. El segundo partido de la serie final está pautado para este martes a partir de las 5 de la tarde. Eduard Valdés abrirá por los Leones y Unesquimaya lo hará por los Tigres. El segundo partido de la serie final está pautado para este martes a partir de las 5 de la tarde.